Mi nombre es Miriam García, es un privilegio en hacer esta entrevista a un familiar, a mi papá. El tema de la entrevista es sobre el huracán Hattie que afectó a nuestra ciudad Belice. ¿Me puede decir su nombre completo? Yo me llamo Héctor Valdez. ¿Cuántos años tiene? Tengo 72 años. ¿Cuándo y a dónde nació? Yo nací en San José Socos. ¿Cuántos años tenía cuando el huracán afectó a nuestra ciudad? De 11 a 12 años. ¿Me puede decir su experiencia del huracán Hattie antes, durante y después de la tormenta? Bien lo puedo decir. ¿Nos puede relatar un poco? Muy bien. Pues ese día, no me acuerdo que el día fue el día lunes o marzo, no me acuerdo del año. pero fue el fin del mes de octubre, para amanecer el primero de noviembre, cuando iba a afectar al país de Belice. El día, ese día que iba a afectar, el día estaba bonito. El día azul, el cielo, ese día nos mandaron a Cortaleña a mi mamá y a mi hermanito y a mi hermanito. Venimos, y el día estaba como un espero. Ya en la tarde, como las 5 de la tarde, ya empezó a cambiar el tiempo. quedaba oscuro, como las 7 de la noche empezó a soplar el viento. Y como de las 10 a 11 de la noche, ya soplaba más vestido. Ya de las 12 de la noche nos salimos de la casa, porque ya la casa temblaba las láminas. Y nos fuimos a la iglesia de la aldea. Y ahí estábamos, cuando empezó a volar las láminas de la iglesia, nos salimos de ahí, nos fuimos a la casa donde quedaban los maestros del gobierno. Ya para eso, cuando llegamos, ya estaba yendo a la casita. Y ahí nos acomodamos. Y ya para eso, está amarecio y amarecio, amaneció. Se fue ya, y después de todo de eso, la gente ya estaba asustada, porque no teníamos nada para comer. Y en el tiempo no se conocía estufa. Todo era por fogón. Y nos aclaró. Pues ahí estaba asustando el aire un poco. Como de las 3 a las 4 de la tarde se calmó. De la tarde el otro día, que fue el primero de noviembre. Pues nosotros bajamos a ver a los cayucos que teníamos ahí, porque como miyajua tenía sus animales del otro lado del río. El río estaba normal, no estaba crecido el río. Y ya al amanecer el otro día, el río estaba bien alto. Ya tapada la carretera. Y ya de eso, la gente bajaba del río, porque estaba bien lleno, bien lleno. Desde ese tiempo que ese río llenó, cuando llegó el huracán, hasta ahorita ya no había visto que sería la misma cosa. Pescado abundado en la orilla de las pozas, así que se metía al agua. Y como iba bajando, ahí quedaron los pescados. Y la gente va a sacar pescado. Y de ahí, la gente no tenemos nada para comer. Ese tiempo nosotros no conocíamos que era un helicóptero. Pues cuando oímos que va a venir un helicóptero a dar comida a las aldeas. Y sí, en verdad, que asentó helicóptero. Aquí en el 20, en el 20 fue que llevaban las cosas para Socorro. Ahí fue donde yo vine a conocer el helicóptero en aquellos tiempos, porque no lo conocíamos. Y la gente quedamos bien fregados en ese tiempo. Yo me recuerdo bien que no teníamos nada. Ese tiempo no había ni electricidad, ni agua potable, más que ver el agua del mismo río, lo hervíamos, y ese tomábamos. Pues así nos fuimos pasando un tiempo, y se nos fue olvidando, se nos fue olvidando, porque sí, hice un desastre. Y en esa época también no había casas de zincas. Tal vez lo más que había en la aldeita, tal vez unas siete casas de zincas. La mayor parte de casa era puro de guano. Puro de guano. Y usted recuerda si hubo muertos? Hubo muertos. Bueno, que yo en las aldeas o aquí en El Venque no, nada de eso. Solo lo que supimos nomás que había muerto en la ciudad de Belice. Solo ahí. Que padecían la gente dentro de los tangues, así, jugados. Pero que en las aldeas, en El Socorro, en el Venque, no sé. Nada de eso. Muchas gracias, don Héctor, por su tiempo en contarnos un poquito de esa historia que usted vivió sobre el huracán Jatí. Y de parte de la Biblioteca Nacional de Belice, le damos las gracias. Y gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.